Buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis llevando la cuarentena? Espero que estéis todos bien, los papis, las niñas y las familias y que os estéis cuidando mucho, que estéis siguiendo las recomendaciones tanto de los médicos como de lo que nos dicen en televisión, prensa y radio y bueno, que seguro que unas semanas estamos ya viéndonos otra vez y disfrutando del balancesto Así que ahora voy a hacer unos ejercicios para las chicas y nada, vamos a ir Hoy vamos a trabajar las salidas, tanto la salida cruzada como la salida abierta para acabar en finalizaciones, que vamos a trabajar el aro pasado y los pasos laterales que a alguna todavía le cuesta un poquito, pues de la manera que podamos en una habitación vamos a hacerlo Voy a hacer cada cosa por separado, las salidas por separado y las presiones por separado para acabar juntándolo todo y haciendo 8 series En cuanto a las salidas, primero la salida abierta la vamos a hacer con la mano izquierda para ya poder atacar La salida abierta hacia la derecha sería botar con mano derecha y pie derecho pero empezamos flexionados en posición básica de balancesto y salida abierta y salimos mano derecha botando con mano derecha y pie derecho aquí para poder atacar la salida cruzada hacia la izquierda pues igual flexionada, posición de balancesto y cruzamos pie derecho y botamos con mano izquierda entonces salida cruzada hacia la izquierda aquí que esta es la más efectiva para no hacer pasos la que se recomienda o al menos a mi me recomendaron cuando empiecen todo esto para no cometer pasos y salida cruzada hacia la derecha cruzamos pierna izquierda y botamos con mano derecha estas son las 4 salidas finalizaciones pues lo he pasado con la izquierda bueno, llegamos atacando con mano izquierda y botamos izquierda derecha y arriba protegiendo los pasos son rodeando lado por debajo del tablero bueno, un poquito antes rodeando lado justo por debajo y sobre todo acabar de espaldas entonces aquí voto llevo votando izquierda, derecha y aquí por la derecha igual pero voy votando con derecha voto con derecha derecha, izquierda y arriba con derecha protegiéndome en cuanto a los pasos laterales vengo votando con izquierda primero por el lado izquierdo vengo votando con izquierda voto con izquierda izquierda, derecha y arriba en extensión estiradas importante importante que mováis bien el cuerpo que os agregáis los pasos izquierda, derecha y acabo estirada y por la derecha pues igual por la derecha lo mismo votando atacando con mano derecha foto, derecha, izquierda y acabo en extensión con derecha entonces ahora vamos a empezar con las 8 secuencias que os he dicho la primera para mezclar todo esto un poco y esto es lo que tendréis que hacer vosotras salida abierta mano izquierda y acabamos en arro pasado ¿vale? entonces flexionada, posición de baloncesto salida abierta, bote, izquierda, derecha y arro pasado acordaros de protegeros salida abierta por izquierda pasos laterales flexionada un bote izquierda, derecha y en extensión salida abierta con la derecha arro pasado con derecha salida derecha izquierda y arriba me protejo salida abierta con derecha pasos laterales salida abierta derecha izquierda y en extensión quinta ya vamos con las salidas cruzadas salida cruzada hacia la izquierda para acabar en arro pasado flexionada cruzo ¿vale? cruzo bien para atacar entonces cruzo pierna derecha si ataco con mano izquierda ya lo he pasado aquí izquierda derecha y me protejo salida cruzada hacia la izquierda haciendo pasos laterales presionada cruzo vuelvo con izquierda izquierda derecha y lo suelto y para acabar salida cruzada hacia la derecha al candelar pasado cruzo aquí y ahí estirada y la última salida cruzada hacia la derecha acabando en pasos laterales vale flexionada cruzo izquierdo derecha izquierda y a cabo ¿vale? pues estas son las 8 secuencias que tenéis que hacer vosotras necesito que me mandéis tenéis que hacer 10 es decir 80 en total 10 por 8 80 entonces vosotras tenéis que mandarme 5 de cada una ¿vale? tenéis yo que sé el fin de semana os doy luego no me las mandéis eh dentro de una semana no es que me las he grabado y las tengo por el móvil y no las encuentro esto es rápido ¿vale? porque menos que otra vez entonces este fin de semana me las enviáis y nada y esto para los papis y también para las niñas espero que que estéis todos bien que os estéis cuidando mucho y muy importante quedarse en casa el hacer caso los que tengáis que trabajar con mucho cuidado y y nada de verdad que tengo muchas ganas de de veros a todos de volver a compartir con vosotros y y de volver a a la batalla y y nada nos veremos aunque sea en vídeo pronto que intentaré grabar otro en en dos tres días maquinando cosas ¿vale? así que nada lo dicho un abrazo para todos y cuidado mucho un abrazo un abrazo